Y se presentó la ley de conciliación y arbitraje. El presidente Evo Morales habló de garantizar las inversiones extranjeras en Bolivia. En Palacio de Gobierno, el presidente del Estado, Evo Morales, promulgó la ley 708 de conciliación y arbitraje, la misma que garantiza la inversión privada nacional como extranjera. No es que el gobierno ha impuesto una ley de inversiones, ni ha impuesto una ley de conciliaciones, sino una ley consensuada. Por tanto, la inversión pública está garantizada y eso también nos permitirá seguir creciendo la parte económica. El presidente del Estado, Evo Morales, ha señalado también que esta nueva norma impulsará más el crecimiento del país. Las leyes de inversión y conciliación y arbitraje son leyes que garantizan la inversión. Esa es la muestra también de un Estado plurinacional de Bolivia. Somos diferentes, somos distintos, pero así todos tenemos los mismos derechos. El jefe de Estado ha destacado el aporte de los profesionales e instituciones para concluir la elaboración de esta ley de conciliación. Ahora, si tenemos una ley para inversión, otra ley para conciliación, digna, con mucha ética en Bolivia, con mucha soberanía. Esta norma regulará la conciliación y arbitraje como medio alternativo de la resolución de controversias emergidas entre las relaciones contractuales entre empresarios privados y Estado. Los empresarios destacan la ley de conciliación y arbitraje. La ley de arbitraje representa un punto en el cual está cerrándose el conjunto de normas que hacen a la implementación de la ley de inversiones. A criterio de los empresarios privados, la ley de conciliación y arbitraje garantiza la inversión de este sector. La ley de arbitraje era una de las patas centrales de la ley de inversiones porque permite al extranjero y al nacional que invierte tener condiciones para poder discutir la vigencia de sus contratos y otro tipo de controversias que puedan surgir entre privados y también entre privados y el Estado boliviano. Los empresarios han destacado la participación de la Procuraduría del Estado que facilitará la resolución de los conflictos contractuales entre empresarios y Estado. La ley de arbitraje